En la vida vienen mil cosas a bordo Con las palabras de ese oído sordo Porque siempre existirá la chismofilia Y lo único que importa es la familia Y esa lucita para todos los envidiosos Y esta copa la levanto y esa lucita Por todos los envidiosos, a los chismosos Que le duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso, bien contentoso Y esta copa la levanto y esa lucita Por todos los envidiosos, a los celosos Que le duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso, bien contentoso Ahí le voy señorazo Electrocorridos contentoso Lindo, lindo Esta vida no es para que te entristezcas Porque muchos te critican No hagas caso si muy bien o maleta es por allá Cualquier María, cualquier María Y esta copa la levanto y esa lucita Por todos los envidiosos, a los chismosos Que le duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso, bien contentoso Y esta copa la levanto y esa lucita Por todos los envidiosos, a los celosos Que le duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso, bien contentoso Música 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 Música